La amargura produce enfermedades que solo son sanadas por el poder de Dios. Sin duda, es una gran necesidad poder sacar estas raíces de amargura y ser libre para lograr la felicidad en Yeshua, Jesús, para nosotros y para nuestras familias. He visto decenas de personas ser sanadas de enfermedades terribles cuando la raíz de amargura es desarraigada. ¿Cómo? El asunto es que la amargura produce enfermedades. Entonces, miles de personas que van de médico en médico, de hospital en hospital, inclusive, buscan en métodos ocultos para aliviar enfermedades que nadie puede sanar. Al final, nos hemos dado cuenta que no era una situación física, sino emocional. La causa, una raíz de amargura. Cuando se secan los huesos, cuando los amigos de la amargura aparecen en escena. Cuando se secan los huesos, cuando se secan los huesos, cuando los amigos de la amargura aparecen en escena. Veamos algunos de ellos. La primera amistad cercana de la amargura es la autocompasión. Este sentimiento nos pone como víctima de los demás. Las personas comienzan a poner los ojos en sí mismos y en el dolor que le embarga. Acarreando sentimientos de conmiseración, de compasión. Es como si el centro de la atención de todo el universo fuera uno mismo. Entonces, los pensamientos te dirán, pobrecito de mí. Siempre me pasa lo mismo. Tengo el cielo ganado por sufrir tanto. Me tiene que venir a pedirme perdón. Yo no hice nada malo. La autocompasión polariza los sentimientos. Es un extremo. Está la depresión. En el otro extremo están los impulsos coléricos. La depresión trae consigo enfermedades físicas como decaimiento, cansancio, dolores en diversas partes del cuerpo, cabeza, músculos. La depresión es la antesala a los impulsos de suicidio, aislamiento, abandono del hogar y pensamientos de venganza. Los impulsos coléricos traen consigo el estrés. La hiperactividad, el desasociogo, ira, violencia, confrontación. La hiperactividad, el desasociogo, ira, violencia, confrontación. Todo eso trae consigo enfermedades mentales, así como gastrointestinales. La afectación aparentemente no es de un día para otro. Sin embargo, al pasar del tiempo la persona se consume hasta que otras terribles enfermedades hacen su aparición. La segunda amistad es el resentimiento. La memoria juega una muy mala pasada, puesto que se activa poderosamente en volver a recordar. Y por lo tanto, a revivir lo ocurrido. Una y otra vez se resiente. Todo lo que se vivió en aquella ocasión, algo así como una memoria de elefante, viene súbitamente para recordar aún los detalles más escondidos de la situación. Trayéndoles a colación una y otra vez. Como rumiando, masticando la amargura y extrayendo de ella todo su amargo sabor. De manera que en cada discusión o desacuerdo, sacarás una y otra vez el episodio que tanto te duele. El resentimiento produce un deseo de venganza terrible, la angustia de sentirse bien. Proyecta el fracaso de la persona que no hizo daño. Proyecta el fracaso de la persona que nos hizo daño. Al ver que la persona no recibe su justo castigo, aparece un sentimiento de impotencia y desesperación. Aquí inicia lo más terrible. Los huesos se secan porque hay tristeza. Se va la alegría, el ofendido solo espera ver al ofensor caído, destruido, acabado. El sueño se va y al despertar solo está esperando ver al ofensor sufriendo su recompensa. La tercera amistad es la paranoia. Este es un estado afectivo. La paranoia es un estado afectivo en el cual se comienza a interpretar la realidad de acuerdo a tu subjetividad. Donde se siente que todos se han confabulado en contra de tu persona. Toda la realidad pasa por el filtro de lo ocurrido. Por lo tanto, todos participan de una u otra manera, coludidos, planeando tu destrucción. Por ejemplo, un esposo celoso comenzará a interpretar las llamadas telefónicas, los saludos, los besos en las mejillas, las salidas de compra, los horarios, los ruidos, las amistades. ¡Qué tragedia! Todo esto parece una invención, pero lamentablemente es parte de nuestra humanidad. Ahora, por un momento, piensen en las tres características antes señaladas de la amargura. Súmenle sus tres grandes amigas colaborando activamente y pregúntese. ¿Habrá lugar para la gracia de Dios? La primera amistad cercana a la amargura es la autocompasión. La segunda amistad es el resentimiento. La tercera amistad es la paranoia.